Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces fiel, me haces fiel, me haces fiel. Te quiero de mil monos, te quiero sobre todo, me haces fiel, me haces fiel, me haces fiel. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender. Que el corazón no miente, que afortunadamente me haces fiel, me haces fiel, me haces fiel. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien.